¡Eh! ¡Quienes que recibir la luz! ¡Que es! ¡Así es justo! ¡Eh, cofé! ¡Suy acuerda! ¡No hay, cofé! ¿Ha visto cómo la has sacado? ¿O el anotó? ¡No hay, cofé! ¡Eh, cofé! ¡Eh! ¡Ey, cofé! ¡Qué tal es! ¡Vamos! 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 ¡No demonte, mi gente! ¡Vamos! El señor ¿De dónde quieres ir a comer? Estas es rígrafas ¡Lキas, hace más! ¡Los sabores! ¡Los sabores! ¡Cabamos! ¡Sacami! ¡Los sabores! ¡Los sabores! ¡Zas son! ¡Los sabores! ¡Sacabi! ¡Cabamos! ¡Los sabores! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, hacér поб Chill! ¡Por fe, por fe, por fe! ¡Vamos, frogs! ¡Juro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Más! ¡Más! ¡Súbelo, brazo! ¡Súbelo! ¡Suéltame!